Sí, gracias señora presidenta y buenas tardes. ¿Cuál es el importe de las ayudas percibidas por los trabajadores de Macrolibros y del Centro Especial de Empleo de la Fundación Personas que estaba radicado en esa empresa desde el incendio que ha caecido en noviembre del año 2015? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias señora presidenta. Como usted bien recuerda, en noviembre del año pasado se produjo un incendio en la planta de Macrolibros. A partir de ese momento, en el 10 de diciembre, se presenta un expediente de regulación de empleo por parte de la empresa. ¿Cuál es la situación del expediente? En lo que respecta a la Fundación Personas, el enclave laboral que estaba ya ubicado, los 29 trabajadores se han colocado en el primer trimestre del año. Entre el mes de enero y el mes de marzo correspondieron a esa incorporación al puesto de trabajo en la Fundación Personas y el resto, el 85% de los que correspondían directamente a Macrolibros, están ya trabajando como consecuencia de que la planta, usted lo sabe ya, sea reabierto en su totalidad. ¿Qué aportaciones hay en los términos de expediente de regulación de empleo? Nosotros tenemos una línea de ayudas que usted sabe que el objetivo básico es que los expedientes no acaben en extinción, sino en suspensión. La solicitud por parte de los trabajadores se ha producido el mes pasado, el día 7 de octubre. Se ha examinado por parte de los servicios técnicos, casi todos ellos cumplen las condiciones, hay cuatro de ellos que están incompletos. El día 10 de noviembre de este mes se ha pedido y se ha informado a los trabajadores para que puedan completar eso que falta y en el momento en que estén completos, están en trámite de completarse, hay diez días hábiles para ello, pues lógicamente la subvención se otorgará y yo confío en que los 109 trabajadores que han solicitado esa subvención la puedan recibir. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo. Señor consejero, hay una cosa que usted no me aclara, es cuánto han percibido por separado o cuánto van a percibir los trabajadores de Macrolibro y los de Centro Especial de la Fundación Personas. Porque de esa convocatoria que usted me cita, que me citaba en una respuesta por escrito en una pregunta que yo le formulaba sobre una ejecución de una proposición no de ley, usted lo que no me acaba de concretar es cuánto van a percibir los trabajadores de la Fundación Personas. Y yo mucho me temo que no van a percibir ni un solo euro, por dos razones evidentes. Primera, porque en el momento de publicarse la convocatoria ya no había expediente de regulación de empleo para estos trabajadores, ya estaban trabajando y la segunda cuestión más importante, ninguno de esos trabajadores habría agotado su prestación por desempleo. Por lo tanto, al menos esa respuesta escrita que usted me dio fue una auténtica tomadura de pelo hacia mí, hacia los trabajadores de la Fundación Personas especialmente y de Macrolibros que se sientan hoy algunos de sus representantes y quiero saludar desde aquí en este momento. Y como le digo, fue una auténtica tomadura de pelo. Porque usted sabe que tiene una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Economía y Hacienda que le insta a cosas muy parecidas a las que han ocurrido con los trabajadores tanto de Campofrío como de la empresa Embutido Rodríguez, donde ustedes desde la propia Junta han atribuido, han otorgado una subvención directa a los trabajadores sin necesidad de tener que pasar por el filtro de una convocatoria pública de subvenciones. Y esto es lo que nos parece tremendamente sangrante, que ustedes incumplan los acuerdos de estas Cortes, un acuerdo en igualdad de condiciones con las otras dos empresas que le he citado, en supuestos similares, incendio de las dos plantas y que usted, como digo, está burlándose de los trabajadores, especialmente de la Fundación Personas. Yo creo que espero de usted ahora en su réplica solo una respuesta, señor consejero. Espero que ustedes repongan a esos trabajadores los ingresos que tenían en el momento antes de producirse el incendio. ¿Sabe usted que son trabajadores, y si no lo sabe se lo digo yo, trabajadores de un centro especial con salarios de 700 euros, que por verse afectados por un ERE han estado durante el tiempo que ha durado el mismo cobrando menos de 500 euros al mes? Y usted se despacha en una respuesta por escrita con que se presenten a una convocatoria. Yo le pido una cosa, señor consejero, y a la consejera de Acción Social de Familia exactamente lo mismo. Cuando quieran hablar de empleo para personas discapacitadas como medio de integración, por favor, hagan lo que tienen que hacer cuando además tienen un mandato expreso de las Cortes. Y le insisto, solo espero una respuesta. ¿Cuándo y cuánta subvención le van a dar a los trabajadores, especialmente a los de la Fundación Personas? Y no a través de una convocatoria, sino a través de una subvención directa como la que le han dado a los trabajadores de Campofrío en dos ocasiones y a la que le van a dar en circunstancias más complicadas jurídicamente a los trabajadores de Embutidos Rodríguez. Por eso les pedíamos una norma cuando aprobamos la PNL en la Comisión de Economía y Hacienda, una norma que evitara su discrecionalidad y su diferencia de trato, en este caso, hacia trabajadores con discapacidad. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Yo creo que cuando un trabajador recibe un ERE, lo primero que busca es cuanto antes tener un puesto de trabajo. Y eso es lo que hay que darle. Los trabajadores que usted señala de la Fundación Personas, que en el mes de noviembre del año pasado se vieron afectados por este incendio en el enclave laboral, en el mes de enero muchos de ellos ya estaban trabajando y todos íntegramente a lo largo del primer trimestre del año. Máximo el día 28 de marzo, todos ellos. La convocatoria se ha producido en los términos que usted conoce y en los Centros Especiales de Empleo usted sabe que Castillaño es una referencia. Hemos recibido hace poco un premio nacional y la semana pasada se ha presentado precisamente la app nacional en Centros Especiales de Empleo, aquí en Castilla y León, como referencia, que somos en este caso los mejores. Eso lo han dicho dentro del conjunto de España. ¿Qué les damos nosotros? El 50% del salario mínimo interprofesional a todos ellos, sea cual sea la situación, que va a ser el 75% para los casos más graves y de nuevo empleo a partir del año 2017. Yo creo, en síntesis, que usted ha obviado algunas cosas muy importantes. Siempre se queda en otros aspectos, pero se olvida de lo positivo. Primero, la empresa ya está hoy abierta, un año justo después del incendio. Los trabajadores afectados que han solicitado la ayuda la van a recibir en su integridad. El número de trabajadores afectados por EREs es hoy mucho más bajo que el que era hace un año. 24.000 fue en el año de máximo, hoy estamos hablando de 3.000 trabajadores. Y estamos dando soluciones también a casos parecidos de incendios, como usted ha planteado también en el caso de Embutido Rodríguez, de Campofrío y en el caso también de Oblanca. Yo creo que, además, es una metáfora que refleja bien lo que ha pasado en Castilla y León. Empresas que pasaron serios problemas de crisis y riesgo de desaparición, hoy reabren y renacen. Es lo que le pasa a la economía de Castilla y León. Tuvimos serios problemas en la recesión y hoy nuestra economía crece y vuelve a renacer. Esperamos para ello en el futuro contar con su apoyo. Muchas gracias. 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 Gracias.